Sean todos bienvenidos en nombre de la Escuela de Música Sofía Mendoza de la Ciudad de Pilar a este acto de clausura de actividades año 2023. Fuertes, fuertes los aplausos. Melisa Daniela Negrete Brites, cuatro añitos. Piano preiniciación, interpretación de Acerrín, Acerrín. Olivia Nicol Penaglio Gómez, Griguito Juguetó. Joaquín Coronel Ayala. Santiago Nahuel Riveros, Arrua Barrena, interpretando Estrellita, con cinco añitos. Alejandro Sebastián Pedroso Vázquez. Ramón Ramoa Velázquez. Bruno Romero Díaz. Lucas Ezequiel Oliveira Apató. Agustina Isabela Pérez Sayas. Humberto Adrián de Riveros. Ana Paula Frutos de Ramón. Mildon Tobías Fernández Areco. Mildon Tobías Fernández Areco. Julieta Isabel Vargas Barrios. Mildon Tobías Fernández Arena. María Valdía LuMom. Mildon Tobias Jiménez. Andrea Magalí Cardoso Martínez. Emanuel Velasco Gamarra Con el dúo de guitarras, Fernando Gabriel Rodas Jiménez y Milagros Analia Negrete Brites Inerva Jacqueline Ramoa Velasco Enerva Jacqueline Ramoa Velasco Fernando Gabriel Rodas Jiménez Nayara Ailén Amarilla Gamarra Julieta Isabel Vargas Barrios La ciudad de su fruto cesteros A mi talla sufrimiento Rodeado de romántico misterio Que dejo al llanto de Nuru Tau Melisa Nahí Duré Alaracón Marco Antonio Frutos Ramón Pedro, Canoero, todo tu tiempo se ha ido Sobre la vieja canoa Lentamente se lo fue llevando al río Otra vez pasa a bailar y serás feliz Con flores que florecen Certificado, otorgado Por haber participado del curso taller de guitarra Dirigido a profesores Va para Susana Célica Jiménez Ruiz Y a Nina Benítez Araceli del Pilar Veloso Ferreira Curso taller, entonces, dirigido a profesores Araceli del Pilar Veloso Ferreira